Es muy importante aclarar esto, porque mucha, mucha gente en República Dominicana ya está dando por hecho que el ex procurador tiene un caso con el simple, la simple mención que se hace en el Boston Globe de la investigación. El PLD está en un momento, ha estado en un momento enfrentando una crisis de identidad que pretendió solventarla a través de un congreso y una reorganización. Conoce un modelo de negocio que puede cambiar tu vida brindándote libertad financiera. TLC o Total Life Change de la mano de Julio Lama en República Dominicana. Escríbenos al 849-638-8652 para que apartes tu cupo en una reunión presencial. Yo estaré en la misma junto a Julio Lama. Escríbenos y aparta tu cupo y prepárate para conocer TLC Total Life Change. Es importante recordar que lo que se ha precisado o establecido a través de la investigación que se publicó en el Boston Globe de la mano de Ed Davis y Rick Prado no es algo que sirva en sí para comprometer a Jan Alain y menos aún a Danilo Medina. Eso es una investigación privada y si la Procuraduría General de la República está interesada en utilizar lo que allí se dice como elemento para comprometer al ex procurador, tendría que comenzar una nueva investigación de manera interna. Esto lo precisó incluso en una entrevista reciente que se colgó en, se colgó acá en Impolíticamente Correcto, de la mano de Adrián Lebrón Oviedo y también el mismo Julio César Castaños de Finjus estableció lo mismo. Es muy importante aclarar esto porque mucha, mucha gente en República Dominicana ya está dando por hecho que el ex procurador tiene un caso con el simple, la simple mención que se hace en el Boston Globe de la investigación. No es que él no haya hecho eso. A mí en particular, en mi foro interno no me cabe duda de que fue así. Ahora, en el aspecto objetivo, en el aspecto jurídico, si la Procuraduría quiere transitar ese camino, tiene que hacer internamente su propia investigación. Y la publicación de este documento, de este trabajo que le hicieron Ed Davis y Rick Prado a David Ortiz, pudiera pasar entonces a hacer la función de querella o denuncia. Y menciono esto porque es en esa misma investigación donde se destaca el único aspecto en el cual Carlos Rubio se equivocó desde el primer momento cuando tejió su hipótesis de que quien estaba involucrado a nivel intelectual en esto era César, aquel que solía abusar. Y la razón por la cual dice o dijo en su momento el mismo Carlos Rubio de que había una especie de compromiso entre César y el gobierno y la necesidad de encubrirlo era para eso, para evitar que cayendo en manos de las autoridades norteamericanas no se hubiera obligado este a, digamos, a decir nombres. Incluso Carlos Rubio fue más lejos al plantear o revelar que incluso en el mismo palacio Danilo Medina habría dado órdenes para proteger a César. Pero esto último es muy difícil precisarlo. Nos quedamos con lo que se plantea en la investigación que le da la razón en un 95% a la hipótesis que reveló en su momento o que articuló más bien en su momento Carlos Rubio. Pero ¿cuál es ese punto en donde Carlos Rubio se equivocó? Y que la investigación que al mismo tiempo que le da la razón en un 95% lo desaprueba a él en el restante 5% de su hipótesis. Cuando él plantea, señores, y esto sí que es sumamente interesante, cuando él plantea que el objetivo in situ era finigitar a David Ortiz y cuando él plantea que Sixto David Fernández, en sentido general, él lo trata como un chivo expiatorio. Pero no es así, señores. César, según dicen Ed Davis y Rick Prado, también tenía en mente aniquilar esa misma noche, en efecto, a Sixto David Fernández. Y esto decía que era interesante porque entonces pone sobre la mesa el detalle de que a pesar de ser una confabulación, la versión de la Policía Nacional con Nate Aldrin Batista a la cabeza y el ex procurador, el tristemente célebre Jean Alain Rodríguez. Esa investigación, a pesar de ser una confabulación, al menos en un 50%, está bien lo cierto. Porque si ellos dicen que se equivocaron de objetivo y que el objetivo en sí era Sixto David Fernández y me dice Ed Davis a mí y Rick Prado que César, en efecto, tenía problemas con Sixto David Fernández y que decidió darle para abajo esa misma noche, pues entonces no estaban tan equivocados. Yo estoy citando a la investigación que sé que muchos comunicadores y colegas no se han tomado la molestia de leer completa porque es muy, pero muy extensa. Y no los culpo. Yo tuve que tomarme casi una hora leyendo ese documento periodístico. Pero amén. Esa misma investigación dice que César decidió aniquilarlos a los dos de un solo fuetazo. Y la prueba es que ellos analizaron el video del gatillero y cuando éste le disparó al Big Papi inmediatamente apuntó a la cara de Sixto David Fernández. Pero milagrosamente para él y para poder contarlo luego, la pistola se le encasquilló al gatillero en cuestión. Nosotros no podemos observar ese detalle por la muy baja calidad de la grabación. Pero el pietaje y o grabación fue llevada al MIT, el Massachusetts Institute of Technology y allí la sometieron a un aparato sofisticado y se pudo precisar cuadro por cuadro que en efecto este señor sí le apuntó a Sixto David Fernández en la cara. O sea, que tenía la intención de mandarlo también al más allá. Por lo tanto, Carlos Rubio, que acertó en un 95%, al menos en ese detalle, no acertó. Digamos que se equivocó, pero eso es algo muy humano. Nos pasa a todos. De todas formas, ese mínimo porcentaje de error de Carlos Rubio no empaña su pronóstico, su ejercicio analítico en aquel entonces a men de la información que él tuviese porque no solo se trata de que tú estés informado, se trata también de analizar. Carlos Rubio tenía fragmentos de información y lo unió todo en un único análisis en el cual la conclusión era que el autor intelectual de esto era César. Porque ahora la gente ha olvidado que el tema de David Ortiz es lo que pone a César en la lupa. Porque hasta entonces César era una celebridad de Instagram y punto, en donde él le hacía vitrineo de su opulencia. Pero luego de ahí son los análisis de Carlos Rubio los que ponen la figura de César digamos ante la vista de toda la opinión pública. Ellos se llegaron a reunir. La foto anda por ahí. De hecho, recuerdo que un día después de su reunión acá dimos esa primicia aunque después él lo reconfirmó. Me refiero a Carlos Rubio. Entonces, esa es la línea de tiempo. Atentado a David Ortiz, sale Carlos Rubio diciendo que eso fue César y el resto, el resto fue historia. Ese Daihatsu clásico Sherman que ven en sus pantallas está de venta para los amantes y coleccionistas de los autos clásicos. Nos llegó a través de los clasificados de Impolíticamente Correcto al 849-638-8652. Tiene asientos en leather, aire acondicionado y todas sus piezas originales corre por tan solo o estaría en tus manos por tan solo 12,000 dólares. Ya lo sabes, clasificados de Impolíticamente Correcto. Y miren ahora esa fastuosa e imponente Lexus 450 del año 2021. Escríbenos si estás interesado a un precio mucho más bajo de lo que lo encontrarías en el mercado. Prácticamente nueva año 2021, la Lexus 450. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento abriendo sus puertas en Puerto Plata Farmacia Medicar GBC la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida de manera ininterrumpida. Una sola inversión, una gran solución gracias a ser solar. Llámalos, escribe al número que ves en pantalla para que te contactes con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar. Adrián, la figura de Danilo Medina. Te voy a plantear breve cómo yo lo veo y tú me dirás según tu criterio si estoy equivocado. Bajo la insistencia del liderazgo de Danilo Medina en el PLD, ese partido va camino hacia su sepultura histórico-política por múltiples razones, comenzando por el hecho de que infiero que Danilo Medina no es un estratega adecuado a la época de la hiperconectividad y una prueba de esto es el reflejo del poco interés de él en el aparato mediático totalmente opuesto en su momento a Leónel Fernández pero eso es tan solo una cosa ese partido nos guste o no tiene figuras interesantes como Francisco Dominguez Frito Abel Martínez algunas sorpresas por ahí que aún no terminan por emerger del todo y yo siento que Danilo Medina es un obstáculo y lo es porque en la situación actual si tú quieres sacar la cabeza en el PLD tú tienes que sentarte a dar tu brazo a torcer ante Danilo Medina y ese no es el tipo de situaciones que favorece a una institución política que está en la oposición ya cuando incluso una gran parte del electorado ve a esa figura como un elemento que ya dio lo que iba a dar esas son algunas algunas digamos variables pero tú me dirás tu apreciación de la figura de Danilo sin medias tígras bueno mira yo pienso lo siguiente la tradición política en República Dominicana ha marcado que las organizaciones se han cohesionado alrededor de figuras se han cohesionado alrededor de figuras de figuras arropantes liderazgos siquiera ve ya hasta megalómanos y el dominicano el dominicano está construido para seguir personas para seguir personas no ideas no ideas por eso tuvimos un periodo ahí en el que parecerían haber dos bloques ideológicos en los 70 con un bloque conservador y los elucinadores de la izquierda pero en la actualidad que tiene que tenemos en la actualidad aquí tenemos al PRD liderado por Daniel Medina tenemos a la fuerza del pueblo liderado por Daniel Fernández y tenemos a un PRM que está liderado actualmente por Luis Abinader el presidente de la república el PLD está en un momento ha estado en un momento enfrentando una crisis de identidad que pretendió solventarla a través de un congreso y una reorganización y frente a eso ha estado lógicamente el expresidente Danilo Medina mucha gente como bien señalas tú ha estado cuestionando si Danilo es la persona idónea para liderar ese proceso mucha gente ha estado cuestionando el hecho de que sea Danilo el presidente del PLD ahora bien la organización política tiene su propia dinámica interna no se trata de si yo aquí vengo a hacer una disquisición apologética de lo que yo creo que deben ser las organizaciones políticas y cómo deben organizarse sino en términos reales quién tiene las facultades del liderazgo para poder articular un sinnúmero de voluntad alrededor de él Danilo Medina difierde en el hecho de que va que de pronto lleva el PLD lo puede llevar hacia su desaparición porque de pronto como bien señalabas el partido el PLD tiene sus figuras y que pero es que actualmente esas figuras están supeditadas ahí voy siempre va a haber un líder de Danilo Santos siempre va a haber un líder parecería porque he tenido esta conversación con muchas personas que de las grandes de los tres grandes partidos el único liderazgo que se cuestiona es el de Danilo Medina no se cuestiona el de Leonel en la fútbol pero en la fútbol no hay ni siquiera lucha interna y nadie le hace ruido que él no tenga competencia en la fútbol no va a haber en el PRM nadie le hace ruido y entonces en el PLD Danilo ni siquiera es candidato ni siquiera es candidato ni puede aspirar más nunca no puede aspirar ya de acuerdo a esta constitución que en otro debate en otra entrega explicaremos las posibilidades pero hoy en República Dominicana Danilo no puede ser candidato Danilo le toca tratar de arbitrar de manera imparcial el proceso interno del PLD y que merece un candidato que no reciba cuestionamiento porque si pasa eso entonces eso que señalas tú y que señalan mucha gente va a cobrar fuerza y si va a pasar eso que tú señalas si el proceso interno del PLD se da en un en un contexto de crisis se genera una crisis interna porque se asume que el presidente del partido está aupando a un candidato determinado evidentemente eso sí va a generar el colapso pero hoy por hoy ya en el PLD se asume lo que pronosticamos hace poco más de un año que Danilo Medina está apoyando a Margarita Sedeño sí claro ese es el rumor se ha extendido y prácticamente más dentro del PLD que fuera más fuera del PLD que dentro se asume eso se asume que Danilo eso es lo que está haciendo todavía de manera formal no ha habido una manifestación directa de eso por parte de Danilo la gente lo lee a través de las personas que están apoyando a Margarita y cosas como eso yo creo que también el razonamiento puede ser muy válido pero sí te digo que esa esa premonición tuya que no resulta no resultaría ser descabellada si el proceso interno del PLD termina en una crisis termina en una crisis porque los demás precandidatos asuman que la presidencia del partido está obrando a favor de una candidata en este caso puede ser Margarita puede ser cualquiera yo te voy a hacer una pregunta que conlleva aquí mucho de psicología si visiblemente Danilo Medina obró en el 2019 para favorecer a un candidato no por encima de Leonel porque antes de Leonel ese candidato se le tuvo que imponer a Francisco Domínguez Brito que según el mito interno quedó así en las encuestas le dicen ellos mismos y dan prácticamente empate bueno entonces si Danilo Medina obró para imponer a un candidato en el 20 ¿por qué tenemos que dudar que en el 24 o de cara al 24 la historia de su accionar sea distinta? interesante pregunta interesantísima mira no es lo mismo el peso del Estado el Estado tiene un peso enorme ¿por qué? porque la gente cuando tú estás en una posición de poder siempre te asume a ti te asume a ti con la posibilidad de mantenerte en esa posición y por tanto un partido en el poder tú sabes que siempre tiene una cuota de representación importante porque la mayoría de las personas muchas personas asumen por una cosa o por otra que tú tienes la posibilidad de quedarte pero no es lo mismo en la oposición no es lo mismo en la oposición y yo creo que los candidatos yo creo que Abel está haciendo un gran trabajo Margarita está haciendo un gran trabajo Francisco Domingo ahorita está haciendo un excelente trabajo pienso oye te voy a decir algo aquí creo que si el partido de la liberación dominicana votara de forma inteligente el candidato debería ser Francisco Domingo creo que Francisco Domingo debería ser el candidato si el partido de la liberación dominicana vota de forma inteligente debería ser Francisco tiene el background tiene la experiencia es un político que ha podido construir una carrera una carrera dentro de la administración pública sin ningún tipo de cuestionamiento incluso con un historial de persecución de actos reñidos con la ley incluso a compañeros de su propio partido entonces parecería que un perfil como el de Francisco Domingo sería idóneo para relanzar al PLD en el propio gobierno y también llenar de confianza a todo lo que han cuestionado en el PLD y han querido de pronto a Nebri Santos culpar al 99.9% de los PLDistas de lo que acusen al 0.1% de los miembros de ese partido y no pueden ser el 99.9% no puede ser culpable de lo que el 0.1% acusen yo creo que es una anacronía mira te ves que dar de esta conversación contigo la idea que has introducido cuando dices que si Danilo Medina actuó de esa forma criticable para muchos en el 19 en el 20 se debía a que psicológicamente operaba detrás de él el peso del Estado y que ahora según tú dices porque esa es la conclusión lógica de lo que planteas pues Danilo Medina se ve obligado a actuar diferente porque ya no tiene el Estado así que vamos a a jugar como árbitro así que vamos a dejarlo al tiempo a ver qué culmina pasando seguiremos con Adrián Lebrón Oviedo compartiendo más en Impolíticamente Correcto pero no vamos a tirar todas las balas de una sola entrega así que nos vemos en la próxima ¡Gracias!